Es la mañana de Federico, es radio. Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es la mañana de Federico en el radio. Muy buenos días también a todos aquellos que nos ven a través del canal 125 de Movistar. Les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10 junto a Isabel González, como siempre, para llevarles todo el entretenimiento y además la última hora de la Crónica Rosa. Antes de nada, el tiempo con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Una jornada muy tranquila, muy parecida a la de ayer. La verdad es que este final de año está siendo estupendo para disfrutar de las Navidades porque las lluvias no están haciendo prácticamente acto de presencia. Hoy quizá llueva algo en el área del Estrecho, en el litoral de la Málaga, también al sur de Levante, pero serán lluvias muy locales y además débiles. Precipitaciones también a lo largo del día, probablemente en Ibiza y en Melilla. Un día más les pedimos precaución con las nieblas matutinas y también las nocturnas, sobre todo en las cuencas del Ebro y del Duero. En Madrid, como les digo, a esta hora una temperatura fría pero agradable, en el entorno de los 6 grados. Hoy alcanzaremos una máxima de 13. De nuevo, la máxima de todas las máximas en las Islas Canarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados. Y la mínima, el Pelotón del Pasmo, hoy lo comparten Granada y Teruel con 3 grados bajo cero. Amanece y la luz llega para todos. ¿Puedes estar seguro? Iberdrola ha puesto en marcha convenios con instituciones públicas para proteger a los clientes económicamente vulnerables. En el momento en el que nos necesites, allí estaremos. No puede ser de otra forma. No será de otra forma. IberdrolaVerde.es A partir de las 8 y media, nuestra tertulia, hoy con Tomás Cuesta, Isabel San Sebastián y Germán Terch, si son capaces de llegar a las instalaciones de Es Radio, porque hoy de nuevo hay limitaciones en el tráfico en Madrid. Solamente se puede circular a un máximo de 70 kilómetros por hora, tanto por la M30 como en los accesos a la capital. Y además, sepan todos ustedes, si están saliendo a esta hora de casa, que no van a poder aparcar en la zona SER, en el interior de la M30, si no son residentes, si no tienen un permiso especial o si no son conductores o llevan un vehículo de movilidad reducida. Así que solo estas personas podrán aparcar en el centro, en la zona que queda acotada por la M30. Y veremos a ver qué es lo que sucede a lo largo del día de hoy, porque desde el ayuntamiento ya anuncian que mañana podrían aumentar estas restricciones, probablemente con el impedimento para la entrada en la Almendra Central de Madrid de algunos coches, dependiendo de la matrícula, sea par o impar, y de esto nos informarán a lo largo del día de hoy. Todo por el nivel de contaminación y ese protocolo que se va activando en diferentes fases en función de la contaminación que exista en la capital. Entiende que el ayuntamiento, que estamos ya en ese nivel 2 de contaminación, y por tanto hay limitaciones en la velocidad y también en el estacionamiento. Bueno, si hay novedades, por supuesto van a tener noticias a lo largo del día. ¿Cómo? Les estamos informando de las medidas de seguridad de cara a las celebraciones de fin de año y la cabalgata de los Reyes Magos en el centro de Madrid. La verdad es que la dotación policial se aumenta y de forma considerable, nada más y nada menos que un 50% más respecto al año pasado. Otros 1.900 agentes se suman al dispositivo de seguridad. Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno en Madrid y explicaba qué es lo que vamos a ver los madrileños a partir de estas fechas, sobre todo en el centro. Siguiendo las indicaciones que ha dado la Policía General de la Policía, se van a utilizar distintos elementos, como pueden ser maceteros, volardos, cualquier otro elemento que pueda resultar útil, vehículos, pesados, etc., para bloquear determinadas calles. Habrá un mayor control de los camiones que se van a utilizar en las carrozas. Bueno, todas las medidas que se pongan en marcha, si es para velar por la seguridad de los madrileños y de todas las personas que se den cita en la capital, desde luego, bienvenidas sean, como la labor que desarrollan nuestras tropas en el exterior y que es fundamental en la lucha contra el terror, en la lucha contra el terrorismo yihadista. Ayer visitó a parte de estas tropas en Mali, concretamente, María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, allí destacó la labor que se hace, sobre todo en el Sahel, mantener la seguridad en el Sahel, poder adiestrar a las personas que son naturales de allí para que puedan luchar contra el terrorismo yihadista. Es la función que desarrollan los militares españoles en la zona. Hoy Javier Arias Borque, en libertaddigital.com, bueno, pues nos explica la misión que desarrollan allí los españoles y cómo está la situación en esta zona. Ayer María Dolores de Cospedal destacaba lo importante de la misión española en este punto del planeta. Muchas veces lo que se hace fuera de España tiene tanta o más importancia de lo que hacemos dentro de nuestro país. Y yo quería venir en nombre del gobierno de España y de todos los españoles, agradecerles lo que están haciendo y agradecerles el esfuerzo personal. Bueno, como les digo, el relato de lo que allí se hace y de lo que allí se está haciendo con Javier Arias hoy en libertaddigital.com, que continúa esa ruta que está realizando la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y que hoy hará otra parada, en este caso en Dakar. Son las 8 y 6 minutos de la mañana, las 7 y 6 minutos en las Islas Canarias, con la declaración del concejal de la CUP, Joan Coma, ante la Audiencia Nacional, en menos de una hora, a las 9 en punto. Iniciamos el repaso por las noticias que nos deja el día, con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. La detención de Joan Coma vuelve a poner a Puigdemont en una situación comprometida con la CUP, ante la que cedió para no emitir el discurso del Rey en TV3. En Twitter, el presidente de la Generalidad publicó el siguiente mensaje. Una vez más, decía, el Estado demuestra qué noción tiene de la libertad de expresión. Junqueras y Ada Colau se manifestaban así, en contra de la detención. Reiterar nuestro apoyo a la libertad de expresión, a los cargos electos, al conjunto de los ciudadanos injustamente perseguidos. Insistir en hacer un llamado a que las cuestiones políticas hay que abordarlas políticamente y no judicializarlas. La CUP ha vuelto a pedir la destitución del consejero de Interior, Jordi Llané, y exige a los Mossos que desobedezcan a los jueces. Coma pactó con los agentes no ser detenido en su casa para que no lo vieran sus hijos. Se desplazó él mismo hasta el ayuntamiento y allí fue arrestado por agentes de Paisano en un coche sin rotular. En Twitter, evitaba cargar contra los Mossos. El Estado me detiene, escribía. Ana Gabriel de la CUP pedía a los agentes desobediencia. Nos parecería oportuno que los responsables de la Consejería de Interior asumieran esta responsabilidad de que en estos casos no vamos a actuar de policía judicial. No es lo que quiere el gobierno. Bueno, ratifican y hacen una defensa del consejero de Interior. Bueno, pues así está el panorama político catalán. Bueno, así ha estado y durante años. Ayer, por cierto, hablábamos de esa última encuesta en el diario La Razón, en donde se habla de una victoria de la izquierda republicana y de un varapalo tremendo para la antigua convergencia. Y entre las cuestiones que se planteaban eran los índices de valoración, en este caso de los políticos, y Puyol salía de nuevo como el mejor valorado por los catalanes al frente de la Generalidad de Cataluña. Hoy nos llama especialmente la atención la información de portada del diario El Mundo, en donde nos cuenta la última iniciativa empresarial, vamos a llamarla así, de los Puyol. Pero nada, de hace tan solo unos meses, al parecer, intentaron abrir una red de duty free en África y se ofrecían como socios a tres grandes compañías de los Emiratos Árabes. Esto hace tan solo unos meses con todo el aparato judicial detrás de los Puyol, o al menos eso es lo que les estamos contando ya desde hace tiempo. Veremos a ver en qué queda toda esta cuestión, porque de momento ninguno de los Puyol ha entrado en prisión. Y esto, en un estado de derecho como es el nuestro, pues parece realmente increíble. Pero en cualquier caso, se pregunta a los catalanes, y siguen señalando a Jordi Puyol, aparte de la corrupción, de lo que se han llevado, del enriquecimiento ilícito de toda la familia, como el mejor valorado, el más valorado por los catalanes al frente de la Generalidad de Cataluña. En el Partido Socialista, bueno, pues no se crean ustedes que están mejor las cosas. Estas 68 cargos irrelevantes trataron de apoyar ayer a Pedro Sánchez o trataron de convencerle para que se presente en esa carrera hacia la candidatura de la Secretaría General. Hay que decir que Pedro Sánchez no apareció, por supuesto, pero es que tampoco apareció Odeno Lorza ni grandes nombres o los nombres más destacados del Partido Socialista que hasta la fecha habían dado su apoyo a Pedro Sánchez. Estoy pensando, por ejemplo, en Hidoya Mendía, la socialista vasca, o en César Luena, el que era su delfín hasta hace nada, hasta hace cuatro días. Al parecer, según fuentes socialistas, ahora mismo, tanto Luena como Hidoya Mendía estarían en esa bicefalia del partido, en donde el secretario general fuese Bachi López y la candidata a la presidencia del gobierno fuese Susana Díaz. Con todos los detalles de lo que ayer se dijo en esa rueda de prensa, Natalia Méndez. Natalia, buenos días. Buenos días. Los sancistas quieren evitar la hegemonía de Susana Díaz y por ello apuestan por el exsecretario general para liderar el partido, aunque la diputada historiana Adriana Lastra niega que este grupo de 68 socialistas vayan en contra de una persona en concreto. Sin embargo, en la reunión ha estado presente el alcalde de Dos Hermanas, muy crítico con la presidenta de la Junta de Andalucía. Tanto Francisco Toscano como el diputado José Luis Ábalos defienden un cambio en la dirección del PSOE. Las viejas guardias del partido lo que han hecho es abortar esa línea de transformación. Quizá el destino del partido ya nadie, no queda ni bien que lo arreglen cinco o seis, que se puedan arrogar la representatividad de muchísima gente. No todos los que dicen ser fieles a Sánchez han estado presentes, lo que ha sembrado la reunión de sospechas. En el caso de O'Donnell Orza, el diputado tenía un compromiso, según ha explicado el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, en Casa de Herrero. Se ha echado en falta a O'Donnell Orza, pero se ha disculpado y hemos comprobado que efectivamente era verdad, que estaba en una conferencia que tenía previsto días antes y que él mismo ha querido mandar un mensaje. Pero lo que es cierto es que el gran ausente de ayer fue Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez, que no aparece, tampoco se le espera, que no emite ningún tipo de sonido ni de ruido. Veremos a ver qué es lo que sucede finalmente. En Podemos, bueno, en Podemos la que hay liada es monumental. Ahora parece que quieren recular, que se han dado cuenta por ambas partes que se han pasado de frenada. Pero bueno, veremos a ver en qué queda. También pendientes de la celebración de ese congreso Vista Alegre II. De momento, a lo que estamos asistiendo es a una criba, a una criba de representantes del sector rejonista, que es el que ha quedado, podríamos decir, bueno, pues herido porque perdió esa consulta interna que se hizo, aunque desde luego con un porcentaje de voto muy parecido, una diferencia de tan solo un 2% con Pablo Iglesias, que demuestra, bueno, pues también la fortaleza de Íñigo Rejón en el caso de que quisiera disputar al líder, a Pablo Iglesias, el liderazgo precisamente de la formación. Luego, como son tan cursis, utilizan, bueno, pues nombres tan, ya les digo, tan cursis como el del pacto del abrazo, pues para ahora tratar de reconducir la situación. Es un manifiesto en el que piden a las cabezas visibles del partido generosidad y sensatez. Dicen que no tienen derecho a olvidar la fraternidad entre compañeros y compañeras. Al mismo tiempo que se hacía público este texto, Tania Sánchez y otros 5 afines a Rejón difundían otro manifiesto para detener el cese de José Manuel López en la Asamblea de Madrid, que se vota hoy, acusan a Ramón Espinar de repetir viejos vicios y de llevar a cabo una limpieza de rejonistas. Irene Montero también ponía en marcha su estrategia, la de presentar al líder de la formación morada como una víctima. Dice que los partidarios de Rejón están contribuyendo al hostigamiento que Iglesias sufre por parte de las élites políticas y económicas. Pablo Echenique, sin embargo, intenta mitigar ahora la tensión y dice que se lo pensó mucho antes de participar en la campaña contra el Rejón. Les escuchamos ambos. Creo que hay actitudes de compañeros y compañeras de la corriente de Íñigo y Tania que involuntaria o voluntariamente han terminado haciendo daño y de hecho la militancia lo ha percibido así. Creo que hacen daño al proyecto y creo que hacen daño a Podemos. Me lo pensé mucho, me pareció que no era completamente bonito lo que estábamos haciendo, pero había que hacerlo, había que decir esas cosas y después le mandé un abrazo a Íñigo porque entendía que aunque había que decir esas cosas, también tenemos que cuidar a los compañeros. Bueno, te están abrazando y al mismo tiempo te están metiendo, asestando una puñalada, ¿no? Así es como lo describe el propio Echenique con sus palabras. No hace falta que disimule porque ha quedado muy claro. Bueno, es importante también todo lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Madrid. El papel de purificación causa a pie en el mantenimiento de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Madrid. Veremos a ver cómo acaba esta relación. Veremos a ver si el Partido Socialista finalmente cambia su posicionamiento en algunos ayuntamientos como por ejemplo el madrileño después de la celebración de ese congreso. Pero bueno, de momento el Partido Socialista de Madrid lo que hace es negar el apoyo a los presupuestos de Manuela Carmena en una posición, como les digo, inaudita en el grupo que dirige en este caso Purificación Causa Pie, un socio leal y fiel de gobierno de ahora Madrid y de Manuela Carmena. Al consistorio le resta importancia. Dice que con la prórroga de los del año pasado pueden cumplir sin problemas el programa electoral y claro, a uno no le extraña porque lo que hacen directamente es no ejecutar ningún tipo de proyecto. No ejecutar absolutamente nada. Por eso hablan de Superávit y por eso hablan de las arcas saneadas del Ayuntamiento de Madrid. Claro, cuando solamente ejecutas el 20% del presupuesto que tienes, así también lo puedes mantener. Daniel Lortín tiene todos los detalles. Daniel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid le dice no a los presupuestos de Carmena, una situación inédita que obliga a prorrogarlos de este año. Según su portavoz, Purificación Causa Pie no han aceptado todas las enmiendas que propusieron, por lo que si no pueden influir, no los apoyan. El Grupo Municipal Socialista no va a apoyar estos presupuestos porque realmente insistimos en que no son los presupuestos que Madrid necesita, que impide incorporar aquellas enmiendas que ha planteado el Grupo Municipal Socialista en su totalidad. Mientras que desde el consistorio lamentan la decisión del PSOE y ya piensan en esa prórroga y niegan además que eso signifique una parálisis. Rita Maestre, portavoz municipal, y Carlos Sánchez Mato, delegado de Economía. Tenemos un plan alternativo a la aprobación de presupuestos, que es una prórroga. Desde luego no era el escenario buscado por el equipo de gobierno y por la alcaldesa. Lo que no va a hacer en ningún caso es imposibilitar el desarrollo de nuestro programa político. Lo vamos a poder hacer y esperemos que el acuerdo llegue pronto, pero desde luego no van a ser meses de parálisis en la política de Madrid. Y emplazan a una nueva negociación a partir del 9 de enero. Bueno, a las 8 y cuarto de la mañana, a las 7 y cuarto de las Islas Canarias, vamos a hacer una breve paréntesis en el informativo para recordarles lo que ha sido una de las noticias del año y que será también una de las noticias del año 2017. En enero, el día 20 de enero más en concreto, se llevará a cabo ese acto de portada mundial, podríamos decir, en donde Donald Trump tomará posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos después de haberle ganado las elecciones a Hillary Clinton. Es un momento especial, como le digo, que acapara portadas de periódicos en todo el mundo con imágenes espectaculares y que en este caso, pues desde luego, no será menos. Donald Trump vencía en unas elecciones a cara de perro desde el primer minuto, que a continuación vamos a repasar con la ayuda de Daniel Muñoz. Trump polín hacia la Casa Blanca. Así podemos denominar la carrera que Donald Trump emprendía hacia el despacho Vale el 20 de julio tras ser elegido candidato republicano. Combatiría frenéticamente contra Hillary Clinton, la candidata demócrata que tenía, entre otros, el apoyo de Barack Obama. Y esta noche os pido que hagáis por Hillary Clinton lo mismo que hicisteis por mí. Una campaña electoral que estaría marcada por la construcción de un muro en la frontera con México y las insinuaciones de Trump. Construiremos un gran muro en la frontera y México pagará por ello. Me temo que las elecciones están amañadas. La investigación del FBI a Hillary Clinton por los e-mails y la supuesta evasión de impuestos de Donald Trump. Quizá Trump no quiera que ninguno de ustedes sepa que no pagó impuestos. El año pasado pagó cero euros para escuelas, cero euros para sanidad. Voy a presentar mi declaración hoy en contra de los deseos de mi abogado, pero lo haré cuando ella revele el contenido de sus 33.000 e-mails borrados. Entonces yo haré pública mi declaración. También los escándalos sexuales de un candidato republicano que se defendía atacando a Bill Clinton. Me imponía mucho. Yo le tenía mucho miedo. Me gritaba todo el tiempo. Me decía, ¿You look ugly? O, ¿Te ves gorda? O a veces jugaba conmigo y me decía, ¿Hello, Miss Piggy? O me decía, ¿Hello, Miss Housekeeping? Bill Clinton abusaba de mujeres y Hillary Clinton insultaba a esas mujeres. Kathy Shelton, una mujer joven, está hoy con nosotros. Esos son los hechos. No me hable de palabras. Ya he pedido disculpas por esas palabras. Y, cómo no, los insultos entre ambos aspirantes en la presidencia. Ella es el diablo. Es bueno que no tengamos a nadie con el temperamento de Donald Trump en el cargo. Sí, porque tú estarías en la cárcel. Así llegábamos a la madrugada del 9 de noviembre. Jornada electoral, donde todas las encuestas daban ganadora a Hillary Clinton. Pues bien, poco a poco iban cayendo los estados claves del lado del magnate hasta que a eso de las 8 de la mañana saltaba la noticia. Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos. Y el próximo 20 de enero, como les digo, se llevará a cabo esa ceremonia. Mientras tanto, Obama se está despidiendo al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Por supuesto, les contaremos todo lo que suceda ese 20 de enero cuando ya, por fin, Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. A las 8 y 19 minutos de la mañana, a las 7 y 19 de las Islas Canarias, hay más noticias. Se las contamos de forma más breve a continuación. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insiste en que el gobierno se mantendrá firme ante el terrorismo y que el único camino de ETA es desmantelar la banda. Es la respuesta a las pretensiones de los setarras que aspiran a obtener beneficios penitenciarios sin arrepentirse ni colaborar con la justicia. Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha recordado en Esradio que hay más de 300 asesinatos sin resolver. Escuchamos a Zoido y a Folguera. Por dignidad y por agradecimiento a las víctimas, hemos de mantenernos muy firmes ante los eufemismos que tratan de construir los verdugos y sus amigos. Los setarras seguirán siendo expuestos al inexpugnable imperio de la ley. Si hay más de 300 casos sin resolver y no quieren colaborar con la justicia para que esos casos se resuelvan y se cierre un duelo y un luto por parte de la víctima, pues nosotros estaremos enfrente y esperamos que el gobierno no ceda ante esto. La Consejería de Educación Valenciana activa un protocolo por el cual los colegios públicos deberán permitir a los alumnos transexuales o intergénero que elijan el nombre con el que quieren que se dirijan a ellos. También autoriza a estos alumnos a que escojan el vestuario que se adapte a su identidad y los lavabos que desean utilizar. El gobierno regional enmarca esta medida en el fomento de la inclusión y la diversidad educativa. En Argentina, un juez procesa a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas a favor del Grupo Austral. Es la primera causa por corrupción abierta contra la expresidenta del país y el magistrado ha dictado también el embargo de sus bienes por valor de 616 millones de euros. Bueno, y los compañeros de la actriz Carrie Fisher en la Guerra de las Galaxias lamentan su fallecimiento a los 60 años de edad. La intérprete que dio vida a la princesa Leia en Star Wars ha muerto tan solo cuatro días después de sufrir un infarto a bordo de un avión que trasladaba de Londres a Los Ángeles. La verdad es que nos hemos quedado mudos al conocer la noticia del fallecimiento de Carrie Fisher por lo joven que era Laura también y porque dejamos atrás un año 2016 lleno de pérdidas. Ayer mismo les hablábamos de la última, la de George Michael. Laura, buenos días. Buenos días. Como tú dices, Carrie Fisher, la princesa Leia ha fallecido a los 60 años tras sufrir un ataque al corazón. Encarnó a uno de los personajes femeninos más icónicos de la gran pantalla. Una princesa muy diferente a las que estamos acostumbrados a ver. Una princesa decidida, valiente, que lleva pistola y que es una auténtica jedi. Gobernador Tarkin, debí figurarme que usted sujetaba la correa de su fiel perro Vader. Noté su repugnante olor a cuervo carroñero en cuanto me trajeron a bordo. Encantador hasta el final. No sabéis lo difícil que me ha resultado ordenar que os quiten la vida. Me extraña que haya tenido el valor de asumir esa responsabilidad. Princesa Leia, antes de que os ejecuten, me agradaría que me acompañaseis en una ceremonia que demostrará el poder de esta estación. Un papel que, sin embargo, no estaba pensado para ella, pero que consiguió, según dicen las malas lenguas, por la influencia de sus padres, las estrellas de Hollywood, Debbie Reynolds y Eddie Fisher. Pero así fue su audición para este papel. Tras protagonizar esta saga, tuvo otros papeles en el cine, como en Hannah y sus hermanas, cuando Harry encontró a Sally, o en The Blues Brothers. También en series de televisión, Sex on New York, The Big Bang Theory, o Catastrophe, pero ninguno tan importante como el de la princesa. Su vida estuvo marcada por la adicción a las drogas, al alcohol, por la depresión y por un escándalo. Mantuvo una relación con un hombre casado, con Harrison Ford. Te quiero. Lo sé. Así lo desveló en su biografía de Princess Diaries antes de morir y desató la ira de Harrison Ford. Confesó que mantuvieron un intenso romance durante el rodaje de la primera entrega de Star Wars. Ella tenía 19 años y él 33, mujer y dos hijos. Fisher se encontraba filmando actualmente el nuevo capítulo de Star Wars. Su muerte deja, por lo tanto, un interrogante sobre el futuro de Leia. Eso sí, el mundo entero llora su muerte, pero su recuerdo permanecerá siempre en nuestro imaginario. Bueno, y ahora mismo me imagino que ya se estará hablando y muchas personas estarán pensando y haciendo quinielas sobre quién va a sustituir a Carrie Fisher al frente de ese papel, ¿no? Me imagino que deseado por muchísimas estrellas de Hollywood, sino por todas. Muchas gracias, Laura. Son las 8 y 24 minutos de la mañana. En este momento del día, un consejo para todos aquellos que quieran viajar en estas fechas. Pues, por ejemplo, Iberia nos ofrece vuelo de ida y vuelta a Shanghái por solo 445 euros. Y no, no es una inocentada, es verdad. Así que aprovecha la oportunidad y compra ya tus billetes en iberia.com. Bueno, pues está fenomenal. La verdad es que está estupendo. Los oyentes, Silvia, vamos a recordarles cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Bueno, nos pueden escribir un email. Si prefieren, nos pueden también escribir a nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba es la manana de FJL, es la única cuenta oficial. O si lo prefieren y les es más cómodo, pueden llamar a nuestro contestador y dejar ahí su mensaje. Es el teléfono 91 409 0503, 91 409 0503. Como cada día, entre quienes participen, vamos a sortear un lote de productos Lola que ayer se fue para Quintana de Dueñas en Burgos y el afortunado es Íñigo Arina. Bueno, pues enhorabuena para Íñigo, que disfrute con ese lote de productos Lola. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Son las 8 y 25 de la mañana. Las 7 y 25 les recordamos para todos aquellos que todavía no hayan salido de sus casas, que vivan en Madrid y que lo vayan a hacer en breve, además montados en un coche, limitación en la velocidad en la M30 y en los accesos a Madrid 70 kilómetros por hora. Y además no se puede aparcar en el centro, salvo que tengan ustedes un permiso especial, sean residentes o se encuentren en una situación de movilidad reducida. Esta es la restricción del tráfico por el nivel de contaminación hoy en la capital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hoy con Tomás Cuesta, Isabel San Sebastián y Germán Terch.